cuando empecé en la pulmonía y en la banda yo ya trae la idea de que mucha gente de eeuu pues tiene mucho tiempo sin venir y quiere estar viendo qué está pasando en méxico por ejemplo yo que soy de mazatlán pues por ejemplo mi hermana dice quiero ver qué hay en el malecón quiero ver esto y ya trae la idea de hacer vídeos empecé a hacer vídeos cantando fueron los primeros vídeos que hice y total que pues ya estaba la pulmonía y dije cómo le puedo mezclar vídeos de mazatlán pulmonía y pues andando a pulmonía dije ya se va a bajar karaoke y se lo pone a la pulmonía y empecé a bajar música karaoke y yo subía la camarita y ya me empezaba a grabar con el karaoke y le decía a la gente los que vayan a visitar más atlantes y quieren andar cotorreando acá nos vamos a dar la vuelta con el karaoke aquí se pueden ir aventando sus cervecitas y dando la vuelta por mazatlán disfrutando a gusto cantando y everybody las redes sociales fue lo que te llevó a querer participar como rey del carnal o cómo estuvo el rollo eso si realmente pues como yo empecé a notar que las redes sociales pues si motivan si venía muchísima gente yo me encuentro gente en el malecón y en zona hora donde sean aquí en mazatlán y me dicen yo estoy aquí por ti hay gente que ha comprado casa dice yo compré casa porque si ya me dan ganas de vender bienes raíces porque se me han ido por ahí dos tres comisiones y que también entraste a un reality show te invitaron te invitaron gracias a lo del rey del carnaval o cómo estuvo el rollo de eso no eso fue otro cotorreo de hecho yo hace cuando trabajé en esta general se me pasó platicar eso yo hice una vez casting para big brothers y este caso era el micro del pm fiesta méxico y todo y según era el seleccionado número 13 es una empresa que se llama endemol que la misma que hace la casa de los famosos y todo ese rollo se quedan tus datos ahí registrados no sé cómo me llegó el pedo que total que pues ya cuando me di cuenta yo ya había mandado en todo el currículo ni todo me hablan oye pues que fuiste seleccionado y un programa que en ese entonces todavía no sabía cómo se iba a llamar buscando el amor yo pensé que era enamorándonos una cosa así no y no ya fuimos para allá y ya empezamos a hacer casting igual empezaron a grabar muchas cosas pero dije a ver si a la hora no me dan para atrás otra vez y ya te hacen examen físico te sacan sangre te ponen de cardio del corazón todo todo te revisan ahí no está bien y ya me dijeron no ya no te vas a ir y ya no me ya no me dejaron regresar de méxico qué rollo gente cómo están espero que se encuentren bien yo me encuentro muy bien el día de hoy vamos a hacer un nuevo capítulo para el podcast móvil para el podcast dinámico tenemos un gran invitado con ustedes antonio se suelta ánimo compad luís muchísimas gracias por la invitación tenemos de locutores del estadio hay estadio y es una salita como dice la frase del perro bermúdez todo y titito ahora para ver a ti te sale bien a ver tiene titito donde las arañas hacen sonido donde las arañas hacen sonido la frase del fútbol de fútbol la neta no soy muy el fan del fútbol y tú puedes la neta no le va a ninguno pero fíjate un tiempo que yo sí vi el fútbol fue en el mundial del 98 de francia y yo empecé a ver el fútbol ahí en el mundial con mis amigos y hubo un gol en especial que me gustó mucho que metió jared borghetti a italia de cabecita y desde ahí yo me pregunté con quien juega ese vato con quien juega y ya me dijeron con el santos y ahí empecé empecé a ver el fútbol y me gustaba el santo cuando estaba el poni ruiz después lusbeña entra un barrio hasta que entró matías buhoso después jared borghetti hicieron un equipo aquí en culiacán el de los dorados de sinaloa y ya empecé a ir a los dorados y ya fue como empecé a dividirse salió jared salió el equipo y ya no le voy a ninguno pues digamos ahorita que le voy a mazatlán porque pero pues no entran en la liguilla no debíamos primero vamos a presentar de antonio se suelta presenta tus redes sociales yo creo que la mayoría ya te conoce yo creo que la mayoría de los seguidores que tengo yo son también fans tuyos entonces antonio se suelta como te pueden encontrar en redes sociales en todas las redes sociales me pueden encontrar en youtube antonio se suelta en instagram antonio se suelta mzt ahí en mi página de facebook en la fanpage antonio se suelta y en tiktok antonio se suelta masa en minúscula todo ahí está vamos a poner todas las redes sociales en pantalla para que vayan y sigan a mi compa antonio se suelta mejor muchísimas gracias nuevamente por animarte a la calle al rayo joaquín al rayo joaquín así le llamó al carro que es una historia que he contado varias veces que mi hija no podía decir rayo maquin decía rayo joaquín rayo joaquín y se le quedó se le quedó el rayo joaquín en los vídeos y se le quedó más atleco más atleco 100% realmente yo nací en villa unión pero pues villa unión pertenece aquí a mazatlán porque en ese entonces pues mi papá trabajaba allá en una gasolinera y viví como cinco años después de ahí pues ya me vine totalmente aquí a mazatlán de los seis y aquí estudié la escuela y secundaria prepa la carrera universidad todo villa unión pues pertenece al municipio de mazatlán de mazatlán de mazatlán pata salada era más de 35 de edad tengo 36 años ya 35 como más o menos a veces me dicen que me veo más más joven la neta sí aparento la edad pero es que yo toda mi vida he hecho ejercicio corro toda la vida he jugado que fútbol béisbol etcétera me he quebrado el pie ya me operaron me quebré la tibia el peroné traigo una placa de hecho como ocho tornillos me quebré el brazo también dos veces jugando y hasta la fecha sigo jugando softball y ahorita el softball ya más tranquilo pero pues también está ahí medio a veces potente porque me tocó un choque hace poquito y se me el labio se me encajó en los brackets porque te traigo brackets porque por cierto ahí la gente me decía mucho de que arreglate los dientes y que arreglate porque te había le dio los colmillos un poco rotados dije ya esta edad pero pues bueno dije dirán bien y ya fue que decidí ponerme los brackets pero esperemos no tardar mucho ya me lo desespero porque estamos tengo unos cuatro meses con ellos cuatro meses yo dure siete años con brackets yo le dije al dentista oye más tardar un año y ya porque es el mismo por lo menos el primer mes batallas mucho para comer es una es una la verdad es que a mí me dan ganas de cuando el primer día que me lo pusieron me dan ganas de agarrarme el dolor de que sí y lo entumido no pueden mascar nada porque es muy te falta mucho todavía ojalá que tu dentista si yo yo siento que mi dentista me sacó el dinero nada me decía ven ven a cambio de ligas cada mes y no más pasa que me la feria porque era siete años así con brackets no y hasta eso es mi compa y si me dijo que más o menos como en un año que es rápido se me están acomodando ya nada más después porque yo no pues en sí no tenía la la mordedura chueca nada más era cuestión de que los dientes los tenía un poquito rotados pero ya se están acomodando y todo vamos bien vamos a ver si nada suele quedar bien guapo esperemos si te ves más jovencito yo pensé que tenía unos 28 por ahí más o menos lo bueno lo bueno es lo bueno por eso hay que cuidarse aunque si de repente si pisteo de repente me meto unos traguitos acá de una bien helada pero pero si me gusta hacer ejercicio no tal vez me puedo tomar dos botecitos y voy y corro y todo el rollo trato de hacer gimnasio ahorita tengo unos mesecitos que no he hecho pero regularmente yo siempre hago ejercicio y ando por el faro ando en arriba de la isla venado de hecho tengo muchos vídeos para que los chequen en youtube pongan la isla venados antonio se suelta y ahí con algunas acompañantes que probablemente a muchos les va a gustar ver y vamos a vayan vayan aquí al 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 contenido ver el contenido de antonio la verdad es que por cierto como te dicen te dicen antonio toni toño como fíjate que la mayoría me dice antonio o sazueta pero yo era músico ahorita pues ya totalmente no me dedico a la música no lo descarto más adelante porque aprendí a leer la música o sea el pentagrama notas todo digamos así que si agarro y me pongo a agarrar la trompeta otra vez porque yo tocaba la trompeta nada más que lo que se pierde si no la agarra es la embocadura lo que se hace para poder tocar el callo que muchos le llaman ocuparía un no sé unos dos meses practicando para volver a tocar en las bandas yo anduve tocando en la playa en eventos en algunas bandas pero ya ahorita ya tengo cierto tiempo desde que comencé a los vídeos ya voy para siete años en enero de que comencé a realizar vídeos que ya pues dije ahora me voy a dedicar nomás a los puros vídeos pero si se da la oportunidad le voy a volver a brincar la banda porque también estaría chido conectar la banda con los vídeos llevaría una gente que te toque andar en una banda que que ande por todos lados al otro lado y viajando viajando también y llevándote a la raza los vídeos estaría perdón de hecho con la zarape fui a tijuana guadalajara michoacán y con otras bandas con la banda corazón sinaloense la banda reina entre otras bandas fui para la ciudad de méxico que otros lugares por allá me tocó lo más lejos creo que fue de toluca lo más lejos que ahora hablamos de todo eso lo primero puede ser la raza imagino que la mayoría lo sabe y de que era músico que participa tan carnaval en un reality show cortamos hablar en detalle de eso primeramente pues me gustaría que te abrías un poquito más de 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 lo que es antonio se suelta no el creador de contenido sino antonio se suelta la persona como como fue tu infancia que me imagino que era travieso ahorita que dice que era que te traes un pie quebrado me imagino que era muy travieso fíjate que que yo desde chico me ha gustado el deporte yo jugaba mucho béisbol estudié aquí en la escuela ignacio zaragoza en la primaria los seis años después me fui a la al colegio guauhtémoc que la federal 6 6 travieso y estuve tres años y van a uno y teníamos bronca con los de las seis había problemas ahí pues en la primaria como en sexto fue cuando me quebré la primera vez el brazo en tercero y secundaria la segunda vez ya la otra más grande ya en una barrida cuando béisbol también la en la escuela pero no contaba la secundaria fue pegué en una barda y me quebré el cubito y el radio los dos pegué navarro y me tronó los dos huesos también jugando béisbol realmente no fue haciendo travesuras fue todo en el deporte en el deporte y el del pie el del pie igual fue en una barrida me robé la segunda base y hay cuenta que el segunda como que me tapó la base yo por no golpear lo bajé el pie y traía así ganchito y se me quedó el pie pegado y metro que se me dobló y se me tronó los dos los dos huesos que la tibia el peroné y me tuvieron que operar ya fui al doctor y no pues tengo que operar porque estaba quebrado un hueso de un lado hasta el otro así cuarteado y pues me pusieron la placa pase por la operación y todo eso si duele duele cuando te operan realmente no duele me pusieron esa que te que te duermen de aquí hacia abajo mucho que le llaman la raquia o bloqueo local no creo que bloqueo local no es bueno total que es la anestesia la mitad no es la mitad del cuerpo pero cuando se me pasó la anestesia como te agarran para ponerte la placa con un taladro y literal como si fuera madera así y te atornillan tuviste todo si yo vi todo estaba consciente porque realmente no te duermen no es como que lo veas porque así te tapan pero estás está como que viendo como por un espejito o te están tomando la placa y estás viendo todo ahí que andaba medio medio a dormir lo nada pero si me acuerdo de varias cosas total que cuando se me pasó la anestesia ahora hacía llorar no lloré ni cuando me quebré pero cuando se me quitó la anestesia si duele mucho una operación tal vez no a todas las personas les duele igual pero a mí sí me dolió pero después de eso como a los diez meses me recuperé y volví a jugar béisbol ya no alcancé digamos el nivel que tenía pero pero pues si juego y ahorita ya no juego béisbol pero juego softball es la misma casi parecido ya nada más que no es tan tan arriesgado digámoslo así porque son las bases más cortitas son diez jugadores y te gusta aquí más atrás con la raza de mazatlán es muy béisbolera le vas a los venados a los venados aunque también los venados en el fútbol y el béisbol la neta andamos bien mal raza los venados van como en el último lugar o en el penúltimo ahorita en esta temporada y también en mazatlán en el fútbol pues ni siquiera ni siquiera entran ni al play-in no han vino atrasado los venados pero pues bueno hay que apoyarlo ayer ganaron se me hace ayer ganaron ayer se escucharon los cuentes bueno ya por lo menos llevan unos 20 perdidos y 10 ganados caray super bien no entonces béisbolista ahorita softbolista softbolista pues estudié la preparatoria la estudié en la guas antes era la jaramillo estaban separadas ahorita ya están todas en el mismo tiempo digo en el mismo lugar antes la guas mazatlán que se llamaba estaba en el centro y la jaramillo está pues aquí donde está la universidad también el ruen jarmillo aunque pues ahí estudié yo ahí digamos que pues prácticamente iba a la escuela y me salía de la prepa a jugar béisbol y así no pasé de chiripón hasta eso que siempre he sido inteligente para la escuela por ejemplo ahí me decía vamos a tener un examen y yo estudiaba y me iba muy bien en los exámenes a mí lo que no me gustaba era hacer tareas que es un resumen de tal página tal página nombre me daba machín flojera con qué promedio saliste de la prepa de la prepa yo creo que salí como con 7 puntos y algo exacto no me acuerdo pero en 7 puntos y algo y en la universidad haga de cuenta que yo después de la prepa yo como a los 17 años empecé a estudiar la música un punto una estudia la música un tío que ya falleció en paz descanse reguló román saludos hasta el cielo él me enseñó a leer la música y las primeras lecciones en trompeta yo quería agarrar la tarola pero como tengo varios primos que tocan clarinete que tocan trompeta ellos me dijeron irán una banda y tres trompetas hay tres clarinetes y nada más soy un tarolero mejor elige un instrumento y ya fue como elegí la trompeta y como estudié como 36 canciones y lecciones el método de arban no era el método el método de don hilarion es lava el método de arban lo estudié después y ya como 36 can lecciones así para dos re mi fa sol ha sido este seno y ya como siete con la trompeta y de ahí ya me fui con mi con mis primos y dame canciones yo quiero tocar y ya me empezaron a pasar rolas canciones y pues ya aquí el mazatlán me fui a lo que le llaman la huipa en la esquina donde están todas las en la gutiérrez nájara donde están todas las bandas ya me fui ahí con los con los señores ya adultos mayores ellos te decían todas las canciones me venía a la playa a huipiar que así se le llama aquí la huipa la matona te vienes a la playa y a la gente no puedo cuanto la canción en ese entonces creo que la cobramos hasta tres canciones por 100 pesos barato entonces fue algo empírico el aprendizaje de la música o pista alguna escuela o nomás lo que te enseñó tu tío a posteriormente pues prácticamente yo yo sé leer pues pero después de que yo me vine para acá anduve un tiempo en la huipa y me metí al ángela peralta un tiempo digamos así como unos meses ahí estudié el método de arban ya ahí sí me aventé como unas cuarenta y seis lecciones con el método de arban ya lo que seguía más adelante pues eran cosas más profesionales pues digamos que si hubiera terminado pues hubiera salido como maestro de música pero me salí porque realmente me cayó una oportunidad buena creo que en ese entonces era el lobito de sinaloa cuando traía la canción de señora señora usted despierta tentaciones en mí y ya anduve con ellos empezar a viajar con una salida en ese transcurso tengo una hermana que es enfermera y me dijo ponte a estudiar algo y que no sé qué bueno y me salió una oportunidad de ir a estudiar a Tepic yo estudié radiología pero estudié como año y medio cuando me metí a estudiar radiología mi hermana me ayudó para entrar al hospital general yo trabajé en el hospital general entré de intendencia y empecé a trabajar de intendencia en la banda y en la escuela me iba a Tepic los fines de semana posteriormente a eso pues se me empezaron a saturar las cosas en el hospital te pagaban muy a lo largo la verdad porque en ese entonces era suplente cada tres meses pero cada tres meses te pagaban lo de un mes y ya después el otro mes pues el mes de hace tres meses y así pero era bien poquito lo que ganaba en ese entonces yo creo que ganaba unos cuatro mil y algo al mes y pues por eso tenía que trabajar en la banda porque aparte puedes estar yendo cada semana a Tepic no me salía se me empezaron a cruzar las los tiempos entre ir a la escuela y la banda y pues en la banda me dijeron hoy pues decide porque si no pues y dije pues si me quedo solamente con el hospital no voy a alcanzar para la escuela ni modo me tuve que salir de la escuela como año y medio ya me sabía todos los huesos ya tomaba placas porque la ventaja que trabajar en el hospital y pues ahí te decían pues te ayudaban y te daban chanza y había más facilidad pero pues todo se me saturó ya después de eso empecé a jugar béisbol en el hospital con el equipo de ahí y empecé a jugar béisbol con ellos y todo pero me empecé a enfadar no de estar en lo mismo y dije acá en la banda ando en templetes ando acá y llegaba al hospital y a limpiar vos decías tú no es un cambio dejaste por completo mejor lo del hospital y se dedicaste a la banda mejor si opté por dejar dije no voy a dejar el hospital me salí y ya me dediqué a la pura banda y andando la banda pues si me iba bien y eso y todo pero como que traía ahí la espinita dije tengo que estudiar algo tengo que estudiar algo voy a tener la preparatoria no y dije voy a estudiar algo que esté relacionado con el hospital porque yo seguí jugando béisbol con el hospital y me metí a estudiar trabajo social la licenciatura y regresé al hospital me volvieron a conseguir trabajo pero ya con los amigos del béisbol y todo el rollo me consiguieron trabajo otra vez ahí y empecé igual empecé en intendencia después quirófano igual no intendencia después de allá me fui al archivo ya el archivo apoyaron un algo administrativo y en la escuela estudiando la escuela y en el hospital así poco a poco fui fui subiendo en ese entonces estaba seguro popular me fui seguro popular después llegué a la caja en todo ese transcurso pues pasaron los cuatro años cuatro años y medio que hice el servicio que el servicio lo hice ahí en el hospital pues si me desenvolví rápido y ya empezaba a ejercer lo que yo estudié cuando pues ya tenía la visa y todo y tener una hermana por allá lo que tiene los trabajos del gobierno que a veces que si no tienes una palanca que te ayude cuando te dan la base es difícil es difícil y y pues bueno pues también un caro la base me quedé en ese entonces ya con contrato ya no era suplente era contrato digamos que ya me pagaban la quincena pero no tenía prestaciones no tenía derechos a muchas cosas a lo mucho me daban vacaciones una vez al año total que me dieron las vacaciones y me fui a eeuu allá tengo una hermana yo ella tiene ya como unos 16 años y ya tiene sus hijos y todos allá y fui para allá dije de visita y me quedé de visita con ella como unos cinco meses y algo ya no regresé al hospital total que te dan el permiso por seis meses me vine antes y dije llegué a camasatlán por apoyar llegué sin trabajo otra vez bueno no estaba en el hospital porque porque allá van de mi renuncia y todo ni modo y que a buscarle en ese entonces pues mi papá trabajaba en las pulmonías y le dije a para habrá chance de trabajar ahí en lo que me acomodaba en una banda porque llegué agarrando la trompeta para una banda pero como para eso pues ya había estudiado no ya tenía la licenciatura ya tenía el título ya tenía la cédula y todo el rollo y ya fue mi papá trae la pulmonía y que voy a empezar a trabajar la pulmonía cuando empecé en la pulmonía y en la banda yo ya trae la idea de que mucha gente de eeuu pues tiene mucho tiempo sin venir y quiere estar viendo qué está pasando en méxico por ejemplo yo soy de mazatlán pues por ejemplo mi hermana decía quiero ver qué hay en el malecón quiero ver esto y ya trae la idea de hacer vídeos empecé a hacer vídeos cantando fueron los primeros vídeos que hice y vi uno y que tienes un saludo para toda la raza del hospital general y para están tocando la guitarra y tú cantando si esos fueron de los primeritos vídeos que hice fueron como el creo que el primero fue el 25 de enero del año no me acuerdo pero ya van ya van a ser siete años de ya el próximo 25 de enero cumplo siete años que comencé que fue el primer vídeo que subí cantando creo que fueron de chalí no de esas de tengo el alma enamorada nomás de pensar el corazón y todo porque un camarada que también ya falleció busman le mando un saludo el cuate hasta el cielo también pues me dijo él fue el que me dijo porque no empiezas a hacer vídeos y sublos a youtube a ver qué pasa y ya pues si grabé como unos seis siete vídeos cantando te quería ser cantante si dije por por alguna de la música le voy a tener que pegar dije y total que pues ya estaba en la pulmonía y dije no le puedo mezclar vídeos de mazatlán pulmonía y pues andando en la pulmonía dije ya se va a bajar karaoke y se lo va a poner a la pulmonía y empecé a bajar música a karaoke y yo subía la camarita no y ya me empezaba a grabar con el karaoke y le decía a la gente los que vayan a visitar mazatlán si quieren andar cotorreando acá nos vamos a dar la vuelta con el karaoke aquí se ponía aventando sus cervecitas y dando la vuelta por mazatlán disfrutando a gusto cantando y everybody total que mucha gente me empezó a contactar y la misma gente me decía oye porque no subes un vídeo del malecón oye porque no subes un vídeo del faro en ese entonces no había alguien que saliera haciendo vídeos así a cuadro había un canal que era el mazatleco que le mandó un saludo que también salió gustavo hace vídeos el compa gustavo si se anima a dejar la machine el camarada gustavo él hacía vídeos cuando yo empecé pero hay cuenta que él mostraba que un atardecer o cosas así pero él no salía cuadro y yo empecé a salir a cuadro me aventé así dije voy a la playa grabar pum 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 de repente hubo vídeos de porque youtube te pide ciertos requisitos para podemos monetizar no que son mil suscriptores 4000 horas de visualización en un año total que yo en un vídeo de semana santa pues grabando por la playa y todo el rollo se me hacen virales para unos 300 mil o algo así 333 mil vistas algo así total que ese vídeo me dio el tiempo y me dio los seguidores porque en ese momento subí como dos mil tres mil seguidores si ya por mande los requisitos yo seguía en la pulmonía papás con la gente paseando salida los paseamos los paseamos los paseamos que a lo mejor no me adelanto de pero probablemente vuelva ya la pulmonía porque quiero hacer unas dinámicas ahí chidas se cayó mucha gente entrando a andar de pulmonero y tú y no basta eso de andar un carabocca en la pulmonía si la verdad no había nadie nadie hacía eso no sabía yo que que hacían eso esto traen sonidas de la pulmonía y está bueno eso andar en carabocca y de hecho no traen todavía nadie trae carabocca yo lo sé que hace mucho tiempo y nadie lo hizo porque en ese entonces nadie hacía vídeos pero ahorita si hay un levanta de una piedra y alguien que hace vídeos igual pues pulmoneros en cuanto a lo mejor van a ver el vídeo en el final le voy a meter carabocca pero que tiene que para todos sale el sol cada quien es único en lo que hace y cada quien tiene su público y se vale pero es una buena idea de raza y si la quiero retomar la quiero retomar entre otras cosas que he dejado paradas porque he hecho muchas cosas en todo este tiempo no digamos así pues empecé yo en ese entonces a trabajar en la banda zarape y en la banda zarape empezó a caer mucho trabajo y empezamos a salir fuera a tijuana etc después me salió la pulmonía me quedé con la pura banda y los vídeos van divididos de repente ya los vídeos pum 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 empezaron a jalar empecé a tener muchos seguidores y ya había un que otro negocio que me decía ven en un vídeo y pues ya iba yo así de de grapa no de gratis como dicen y todo el rollo ya ha hecho así le digo mucha gente no regalen su trabajo de los que hacen vídeos porque es mucho tiempo si se ponen a analizar en mucho tiempo el que se invierte en muchos mucho tiempo yo lo que me hice viejito fue por salir a solearme a la playa todos los días todos los días para que la gente vea cómo está el rollo y hay seguidores fieles y todo ese rollo y por ejemplo hay negocios obviamente hay negocios que tú vas y le haces el paro no pasa nada depende de cómo lo veas pero por ejemplo ya un negocio bien establecido algo digamos así tú le haces un vídeo hay muchas personas que te dicen oye te quiero invitar a mi negocio bueno me invitas a que vaya conozca pruebe y todo el rollo o quieres que vaya y te grabe un vídeo no pues para que vengas y me grabe algo eso ya requiere un costo porque es un trabajo y aparte o sea parte de por ejemplo tú contratas a alguien que hay quiero un que me hagas una sesión de fotos y son fotos para ti te va a cobrar el vato ahora imagínate que vayas a grabarle un vídeo y a veces pues muchas veces no disfruta tanto la comida porque está esperando el momento el timing grabar y todo y se te enfría la comida lo que sea no son cosas que pasan que a lo mejor mucha gente no lo entiende pero bueno explicárselo y te digo aparte de que le haces el vídeo lo subes a tus redes sociales o sea lo ve toda la gente todo tu público pues y de esas por ejemplo digamos diciendo números no ahorita digamos que tengo 140 mil en facebook un alcance como de 3 millones en 20 días digamos así lo de van mil gentes y consumen 200 a cales plumas ahí se los dejo ustedes de tarea y pues bueno ahí gana el negocio pero nosotros es un trabajo como todos los trabajos de su publicidad la publicidad de verbo todo exacto ser se uno invierte muchas cosas también como les digo si voy a ver una carreta ya que yo voy y le hago el pájaro ya no si no pasa nada pero cuando así te invitan y ven para que pruebe pero así me gustó y todo el pedo te sube una historia sino que bueno que hagas más sin promoción aquí en mazatlán la verdad que mi mamá sin gusto que le den promoción al puerto ha crecido machín en últimos cinco años montón de torres y cuando esté terminado las todas las torres que que por eso estamos pasando aquí por el malejón no más el siri cuando termine ya todas las construcciones va a estar a todas y eso es una gran labor al atraer a la gente con los vídeos cuánto tiempo te tomó más o menos en monetizar las redes sociales lo mío fue fue rápido yo empecé los vídeos en enero y ya para junio ya estaba monetizando pero aliente porque agarré yo la temporada esa que te digo de semana santa y carnaval y pues en ese entonces no había nadie que hiciera vídeo toda la gente quería ver qué onda que estaba pasando aunque estuviera todo movido la imagen de hecho los primeros vídeos pero de la siguiente marea el machín y todo está viendo hace rato en los vídeos hasta la fecha uno que otro me lo aviento así no porque pues ya andas por la calle atrás ya lo traje dice que voy a grabar un vídeo de una vez y ya lo grabas que te compraste con con el primer cheque de las redes sociales no pues yo me acuerdo que cayó bien poquito cuando me di cuenta que yo se me hicieron virales los vídeos pero después ya no pues cuando ya monetizé ya no y tenías yo me acuerdo que duró dos meses para que me pudieran pagar porque creo que lo mínimo eran 100 dólares para que te pudieran pagar y duré dos meses para poderlo juntar y así poco a poco hasta que le di vuelta otra vez al año y volvió a agarrar esas esa temporada buena que fue carnaval y semana santa ya empezaron a salir cosas pues ya uno se empieza a comprar qué equipo primero yo compré cámara y luego otra cámara luego estabilizador luego cosas así ya ahorita te das cuenta que un teléfono lo tiene todo y aún te compras un teléfono de gama alta no sé hay samsung el s23 el s24 ultra hay muchos pues que no decir de los iphone no también hay mucho iphone bueno ya traen hasta buen micrófono ya no es ya no es tanta la buenos si gastas porque si te compras una cámara el micrófono y todo lo demás prácticamente comprando todo eso es lo que vale un teléfono porque este teléfono está bien caro si está caro pero te sirve traes todo en la comunidad que a la mano si ya para los de los revientes más a gusto todo algún consejito que quieras darle a la gente que va empezando a creer a querer crear contenido pues yo les digo que no no gasten así porque ven cosas o a una cámara y que esta cámara y que esto porque otra también otra de la computadora yo tuve que comprar computadora porque cuando grabas con cámaras ahorita se facilita mucho el celular no pero cuando grabas con cámaras tienes que pasar el contenido a la computadora y la computadora le tienes que estar mejorando el procesador tienes que comprar tarjeta de vídeo para los programas ya sea que edites en powerpoint en after effects en el sony vegas depende que usted le guste en el icloud que se llama otro el del iphone el de la apple perdón ahí hay muchos pero tienes que estar reinventando usted en eso y yo creo que eso ya para una compañía no algo más grande una empresa más grande pero para alguien que va comenzando de preferencia comprense un celular bueno que tenga buena estabilidad y que se vea bien ya con eso se la revienta ya lo mucho ya no más se van a comprar un estabilizador para el celular y un micrófono y a veces ni el micrófono ocupas aquí en mazatlán a veces se ocupa el micrófono porque hay mucho viento pero ya ahorita con el puro celular obviamente si van a hacer una sola inversión tal vez de unos 20 mil pesos 25 mil pesos porque ahorita para un teléfono como el que les digo que ya 30 así todo pues más o menos le va a salir en unos 25 y si se ocupó una feria entonces lo primero que compraste con con lo que llegó a las redes sociales fueron por equipo para mejorar la calidad si el equipo computadora cámaras pase por un montón de cámaras porque tuve cámaras está desacoporado de la mente al agua y todo pero perdí muchas cosas también de hecho una semana en un dron lo volé y luego lo estrellé la primera perdía la primera ni grave no es un show y luego mucha gente ve muchas cosas y se le hace fácil pero es complicado grabar es es complicado son muchas cosas que se tienen que cuadrar precisamente por eso es publicidad que se paga si está bien uno invierte pues invierte tienes como todos todos trabajan el tachita te mueve y no te va a decir a que voy a llevar gratis no todos todos te cobran vas a seguir creando contenido hasta hasta que se acabe youtube y facebook o tienes en algún momento dejarme pon este negocio me voy a hacer vídeos yo en un tiempo si quiero poner un negocio pero obviamente las redes sociales las voy a conectar con el negocio ya depende qué tipo de negocio al final me vaya a decidir porque como te digo ahorita tengo muchas opciones hay cosas que se me han abierto por la parte de la música también pues en la cuestión está del transporte negocio de comida tienes agencia de publicidad o algo así yo que sube mucho que vengan dentro de un departamento o eso nada más gente que fíjate que de repente hay gente que me dice oye tengo un departamento allá en tal lugar ok y como que quieres que hagamos no pues te doy tanto en un vídeo o si los conozco pues me paro pero yo sí soy o sea yo sí necesito conocer a las personas para saber lo que voy a promocionar pues porque no es como que voy a promocionar un departamento un número que no conozca porque luego si quedan mal el que va a quedar mal soy yo pues y uno quieras o no pues trata de mantener su imagen bien estable como después si te voy a recomendar algo es porque realmente vale la pena pues que me gustó a mí y que se ve bien en este caso si son departamentos pues que seguridad de que si vas a reservar que que te van a reservar pues el lugar que va a estar garantizado me ha gustado eso que le damos sin publicidad que masa y pues recomiendas la raza cambiando de hecho mucha gente hace poco hubo que no querían dejar tocar a las bandas y ahí anduve yo grabando vídeos y un vídeo que hice en vivo en facebook ya fue como cuatro o cinco millones de revistas como cinco mil gente así viéndolo al momento porque los músicos ahorita andan en las calles tocando porque pues está calmado el trabajo pues esperemos ya a partir de diciembre mejor pero un tiempo que no lo querían dejar tocar en semana santa y se manifestaron e hicieron un caminatas y todo al final se solucionó todo se arreglaron con el gobierno y lo dejó trabajar en la playa en el malecón y la verdad que bueno porque yo fui músico pues y hay muchas 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 familias dependen de los músicos hay personas que pues salen a la playa ganarse sus 300 400 pesos para poder llevar la comida a su casa pues tienen familia tienen hijos y pues yo creo que tenemos que ser un poco ahí comprensivos en eso y obviamente mazatlán es un puerto donde es es banda raza yo sé que hay mucha gente hay que ir a la playa a descansar hay muchos otros lugares de playa donde no hay banda obviamente pero así buscan aquí en mazatlán también hay zonas en las cuales está tranquilo no hay banda es cuestión de que ustedes le busquen analicen vean por eso hay que ver los vídeos de todos los creadores no son los míos de todos los creadores que suben vídeos de aquí para que ustedes vean más o menos qué lugar es el ambiente que ustedes están buscando y la temporada del año también porque si vienen en noviembre octubre va a estar bien calmado todo bien tranquilo pero si vienen semanas antes un show por todos lados yo siempre recomiendo que vengan en noviembre hasta el clima todo el agua no está tan fría no hay tanto de papaya de hecho para mí también el mejor en noviembre porque como dices tú pues el agua está calmadita de hecho no hay mucha corriente te metes a la playa está parejita el clima está bien a gusto puedes andar en chorro puedes andar en manga larga y no pasa nada pues tranquilo pero también me gusta a mí el cotorreo que se hace en semana santa me gusta andar entre la gente me gusta ver mazatlán lleno pero que le digo son temporadas la semana de la moto que si no a mí me gusta también con cadenas ni raro me pongo un lente o yo siempre ando ahí con la raza yo soy de la raza bueno la labor que hace te digo nuevamente la buena labor atraer al turismo y pues un honor que estés aquí tú que eres de los prío de los pioneros en ese en ese aspecto que honor que estés aquí a bordo del rayo joaquín el rayo joaquín oye eso esto de las redes sociales para para la raza que no sabe antonio participó como para candidato al rey del carnaval el año pasado el antepasado el 23 2023 pasado las redes sociales fue lo que te llevó a querer participar como rey del carnaval o como tuve el rollo eso si realmente pues como yo empecé a notar que las redes sociales pues si motivan si venía muchísima gente yo me yo me encuentro gente en el malecón y en zona hora donde sean aquí en mazatlán y me dicen yo estoy aquí por ti hay gente que ha comprado casa dice yo compré casa porque si ya me dan ganas de vender bienes raíces porque se me han ido por ahí dos tres comisiones pero mucha gente de canadá de eeuu de me tocó de argentina que vino gente de chile y pues de toda la república mexicana que dicen yo estoy aquí por ti yo con tus vídeos y tú dices tú muestras lugares y uno ve que que área está tranquila hay gente me ha tocado que trae la lista de los lugares que yo he subido y me dicen ya cuando los veo aquí ve esta lista de vídeos de lugares que visitar lo hice por tus vídeos y muchas gracias y la neta yo donde siento bonito dicen bueno estoy haciendo una labor chida por mazatlán que a lo mejor el gobierno y los empresarios pues no te apoyan pues porque realmente no nos apoyan que estaría chido porque realmente se ven muy beneficiados ellos hay que es un sindicato de creadores de contenidos la verdad porque ellos se benefician mucho pero bueno total dije me voy a participar sirve que me conoce un poco más la gente y pues si llego a ganar y tengo posibilidades y algunos contactos pues me gustaría darles mi opinión de cosas que estarían chidas hacer en en la playa en la malecón en zona dorada cosas por mazatlán que a veces pues a lo mejor no sé si no lo ven o no lo quieren atender pero ya teniendo una voz un poco más más arribita pues a lo mejor te escuchan dice porque como les digo a nosotros nos ven como creadores de contenido y no nos no nos no es como a lo mejor mucha gente piensa eso en eeuu me dicen oye pero a ti es para que te conozcan que te traigan acá que el gobierno que te debe de facilitar cosas cámaras algo no le digo aquí realmente no te apoyan y fue por esa razón que me quise meter como a rey del carnaval a ver si tenía un poco más de apoyo por ahí y si hacen muy muy bonita experiencia hacen muchas relaciones conoce gente yo viajé a dos tres lugares promocionando el carnaval de mazatlán está chido quede como príncipe ahí literal gana el que más mete es un mito que tenemos aquí los locales un peso es un voto un peso es un voto la verdad yo es una de las cosas que yo quería también digo si gano voy a comentar algo ahí o tal vez más adelante pero bueno aquí te va la exclusiva porque a mí si me gustaría como que hubiera dos reyes digamos así ahorita antes se elegía por corcholatas el que juntaba más corcholatas era el rey pero antes se llamaba rey feo después se cambió a rey de la alegría ahorita se llama rey de carnaval y creo que ya otra vez le volvieron a rey de la alegría pero aquí gana el que mete más dinero pero son dos cómputos tú no sabes cuánto va a meter el otro porque lo metes en un sobre pues obviamente te ponen un límite un mínimo perdón te ponen un mínimo mínimo de si sabes que después van a meter 60 mil entre los dos entre los dos cómputos o 80 mil ya ustedes saben pueden dar 50 30 o 40 40 etc no pero es el mínimo para poder participar en el carnaval para ganarte un lugar ya sea en el caso de los hombres ya sea duque marqués príncipe o rey y bueno pues tú metes una cierta cantidad yo metí como doscientos cuatro mil doscientos cuatro mil doscientos cinco mil pesos que más o menos en el promedio que andaban ganando todos los demás pues algunos ganaban hasta con 120 mil 150 y pues dije ya con 200 pero realmente yo eso la mayoría de todo el dinero obviamente yo puse también lo de mi bolsa pero la mayoría de todo el dinero fue de mucha gente que me apoyó andaba boteando me tocó boteando andaba regalando flores y hacía vídeos y dinámicas y a la raza le decía pues si me gustan apoyar con algún peso es un voto y si hubo mucha gente de eeuu que me mandaba 10 dólares 20 dólares 50 hasta más algunos lugares que me decían en un vídeo que te pasa una felicidad y la iba y hacía vídeos así casi todo ese dinero si yo lo junté ahí yo me venté así ya ahorita yo digo sabes que si tienes pensado en tarte para el rey del carnaval junto unos 23 años una buena cantidad mínimo para caer en un buen lugar yo quedé en segundo lugar que fue príncipe mínimo junta unos 200 mil pesos libres de gasto porque aparte de las manifestaciones es un gasto tú tienes que pagar todo todo lo pagas tú a diferencia las reinitas también meten dinero o sea tú tienes que traer traje aparte todas las entrevistas o sea está chido está chido pero en mucha versión si cada entrevista si tienen 30 entrevistas en lo que dura el proceso cada entrevista tienes que llevar una ropa diferente pues un traje hay unos lugares más formales que tienes que ir en traje tal vez en otro con una camiseta de manga larga de botones la neta yo nunca ando así pero pues tenía que andar porque la ocasión lo ameritaba no pero yo realmente siempre ando en char y con playeras es bien raro que yo ande con glamour pues pero bueno la ocasión lo ameritaba y pues si lo disfruté hubo momentos que me estresé y todo el rollo pero por yo me estresaba porque por lo mismo que no me preparé si yo hubiera sabido lo que ahora sé me hubiera preparado con anticipación hubiera juntado una cierta cantidad de dinero sabes que pase lo que pase pues ya va a estar si fluye junto más dinero prometo más pero ya no estresado a querer pues que uno es competitivo pues si quiere ganar quiere ganar y pues ni modo te frustra porque pues no tienes el lugar que tú quisiste pero pues es parte de ella al final con el tiempo ya lo analizas procesas y se hace una experiencia bonita la vida disfrutado más me aplome pero pues pero dice ya bueno ya por lo menos ya quedó ahí en la historia de que ya fui príncipe del carnaval en 2023 para tu nieto yo fui yo fui príncipe a tu nieto ahí salí tirando patadas en el baile y vale eso sí yo lo disfruté los los desfiles y lo disfruté machín yo salí bailando iba moviendo toda la carroza cansado me imagino que no hay ni lo siente la neta ya cuando llega tu vida bien emocionado viendo toda la gente es diferente un año antes yo había salido en una comparsa pero en la comparsa no lo disfrutas tanto porque va bailando va viendo la coreografía no te tienes que equivocar y tienes que correr a veces para alcanzar a la gente porque se te van y etc pero ya en la yendo en el en el carro alegórico está chido porque ahí ya va tú vas disfrutando a la gente pues tú vas saludando a la gente y la neta yo sí sentí un chingo de cariño de la raza no toda la raza y antonio y antonio yo me sentí el rey ahí antonio que cae me dieron unas rosas para que la regalara y regale rosas azules porque me recuerdo la porra azul da una experiencia muy bonita que vale la pena muchas razones no por ti yo creo si hay muchísimas carnaval la verdad que sí valió la pena o sea si ya después como te digo hay momentos que pues tú te frustras porque pues dice quiero ganar pero ya después lo analiza en los procesos dice chale lo hubiera disfrutado más ve dónde estaba cuánta gente no quiere estar ahí y no puede pero fue una experiencia muy chida muy chida que tal vez yo sí la repetiría si tuviera ya un buen colchón con anticipación como les digo ya tener todo armado porque son dos o tres manifestaciones que tú tienes que regalarle a tu porra porque va gente caminando detrás de títulos tienes que regalar globos de la porra que te toca el color que te toca camisas gorras o sea todo lo que se pueda souvenir regalarlos a veces tienes que llevar bandas y todo de tu bolsa pues tienes que estar preparado con todo eso si quieres lanzarte para allá porque si no pues te vas a estresar te vas a estresar y no lo vas a disfrutar porque si no me ha llegado la banda no me ha llegado esto tú y a otra tener a personas sabes que tú te vas a encargar de esto de esto y de esto para que esté bien organizado y tú nada más te enfocas en ti en cómo te vas a ver y todo y saludar a la raza y todo bien para no estresarte pero ya eso lo aprendí después de es una fría con cuánto cuánta feria ganó el que ganó el que me ganó yo creo que arriba de 500 nación y se puede ser para arriba y espero el que ganó este año bueno año pasado metió arriba del millón ya se fueron muy alto pues por muy alto para participar ahorita no yo pienso que va a bajar otra vez va a bajar va a bajar porque está está muy alto imagínate y ese dinero tienes que dar el efectivo fue el limón cada año pasado ese dinero entra para allá a la raza de allá y fíjate las niñas también meten dinero también las niñas del año pasado metieron arriba de un millón como un millón 200 mil o sea fue muchísimo dinero que metieron yo quería meter a mis hijas la raza para que vayan sabiendo que no hombres es mucho dinero las reinas no la reina no meten dinero pero no ellas no meten dinero obviamente si gastan porque se tienen que preparar a ellas las las califican más como modelos como como mis universos en los concursos que hacen así no sé cómo se llaman pasarela parejo que la más bonita la que si la más bonita la que cambie la que camina mejor le hacen unas preguntas las que mejor responde a ellas y pero ellas no no meten ningún dinero para ganar pues ellas totalmente es un jurado el que punto punto dice tanto de hecho lo que te decía yo que me gustaría que hubiera un rey de la alegría y del carnaval un rey de alegría que la gente dijera sabes que el más votado con redes o algo como común yo quiero que sea este yo creo que sea este y debe ser uno como hay dos reinas grandes dos reinas niñas debería haber dos reyes también y a uno que sea por dinero no pues si no quieren quitar eso deberían de quitarlo no es lo más justo se me hace opinión personal pues sería lo que la gente quisiera realmente que hubiera un jurado como las mujeres sabes que no pues él él tiene más capacidad para representar más plan él él hace más cosas por mazatlán no sé cosas así que realmente así debería ser el representante el rey pues que haga algo por mazatlán que gana el que gana nada más si va a eventos y vas con el traje de rey y pues pues dice soy el rey de carnaval no pero realmente a veces ni habla nomás sale saludando te llevan a eventos que hacen así en otros estados y tú vas a representando nomás a decir adiós a otros carnavales pero o sea a lo que voy yo que estaría chido que alguien que ganara y pues fuera alguien que promoviera mazatlán pues le eche ganar a promover el puerto para que venga la raza depende mucho del turismo turismo y pesca y se acaba ya se acabó mazatlán exacto hoy después de eso vi que también entraste a un reality show te invitaron te invitaron gracias a lo del rey del carnaval o cómo estuvo el rollo de ese no eso fue otro cotorreo de hecho yo hace cuando trabajé en el hospital general se me pasó platicar eso yo hice una vez casting para big brother hola hiciste casting era el big brother pm fui hasta méxico y todo y según era el seleccionado número 13 en ese entonces pues a mí me dicen tukituki porque en la banda hace rato me preguntaste en la banda yo un día andaba viendo la película de tarzán y sale el tucán ese ya hace años cuando salió la película de la versión por canal 5 sale el tucán y hace total que yo fui a tocar ya con una cervecita me hablaban y yo puedo contestarle tukituki y les decía y a otro día que fui con otra vez con un músico y me empezó a decir tukituki tukituki y ahorita muchos camaradas y cercanos me dicen tuki 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 y ándenle que pues tú firma muchos muchos documentos ahí no y todo el pedo total que al final pues ya no me hablaron y yo ya había ido a méxico hice todos los exámenes y todo como los hice posteriormente en otro reality que estábamos para allá entonces ibas a participar en big brother en el primero en el pm no era el pm fue el último donde ganó el chile ah pues el vato que entró por mí de volar se vio pues porque hay cuenta que te copiaban la personalidad y todo el rollo yo me hice un machín de entrevistas test psicológicos y todo el pedo me grababan como me expresaba y todo ah pues el vato que entró en ese entonces se puso taca 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 y ahora el tukituki que el vato ya después ni se puso así porque realmente no le decían así pues o sea se ve bien obvio los que me conocían y vieron cuando empezó ese programa me dice bueno mames hay un vato que habla quiere hablar como tú y quiere hacer como tú quiere hacer las cosas como tú y eres ese taca taca ya lo vi ya no manches copia pirata dije pero antes de ser contenido si antes antes fue antes es antes de irme a eeuu y todo pero a mí siempre me ha gustado andar ahí pues en la farándula y bueno ya después de carnaval ahora me regreso para acá como que es una empresa que se llama endemort que es la misma que hace la casa de los famosos y todo ese rollo se quedan tus datos ahí registrados no sé cómo me llevó el pedo que en total que pues ya cuando me di cuenta yo ya había mandado el todo el currículo ni todo me hablan oye pues que fuiste seleccionado y un programa que en ese entonces todavía no no sabías cómo se iba a llamar buscando el amor yo pensé que era enamorándonos una cosa así no y no no ya fuimos para allá y ya empezamos a hacer casting igual empezaron a grabar muchas cosas pero dije a ver si a la hora no me dan para entrar otra vez y ya te hacen examen físico te sacan sangre te ponen a casa de cardio del corazón todo todo te revisan allí no examen y ya me dijeron no ya no te vas a ir y ya no me dejaron regresar de méxico y empiezan las grabaciones total que parece entonces a ti te preguntan no yo en ese entonces pues yo ahorita estoy con mi esposa tengo una hija y todo no pero en ese entonces yo estaba separado obviamente ahí ahí te preguntan antes de porque se supone que tú vas buscando el amor no pero ya saben que es un show pues raza la neta ven un reality por eso se llama reality show hecho pero no sabíamos cómo se llamaba y a mí me preguntan no pues cómo te gustan las chicas no pues yo yo siempre dije más chaparritas que yo que estén delgaditas que les gusta hacer ejercicio que no sean celosas huérguitas o morenitas no importa pero o sea tú das un perfil y ya no pues tú firmas cosas que al final de cuentas pues no puedes decir que no pues porque pues es una multita que vas a pagar ahí fuertecita pues ya ni modo ya estás ahí por ni pedo ya a la hora de la hora pues ya después de pues te dicen no porque se trata de esto y que ya contamos de amor pero lo tienes que conocer en el altar nombre no sabía que si va a tratar el rollo que no yo ya quiere decir que no no como ya obviamente te explican ahí no que mira que es la tele y que es privada y bueno pues vamos a darle y ya después despuesito ya había cosas que se me hacían bien raras porque la actitud que tenían dije chale algo anda mal algo anda mal algo anda mal aquí y yo pensé que dije al final de cuentas no va a llegar nadie porque me hicieron que me pusiera sombrero yo nunca usé sombrero sombrero y que hablara más rancherón acá de repente vamos para acá vamos a la fiesta y que la chingada si ya yo llegué por raza en cuernabaca y que qué onda vamos y que vamos a la fiesta y que la banda y que y una bandilla de agua y lado total no dije yo esta raza me va a hacer que esté parado yo todavía no sé qué pedo cuando llegue al altar y te dicen voltearte para enfrente pues no te voltea no te voltea hasta que ellos te dicen voltea te podría voltear tú y yo dije chale esta raza ya me imagino lo que me van a hacer maneja como novia de rancho vestida alborotada no soy así no sabías tú cómo iba a estar el rollo y ya fue empezar a ponerme yo como que sacadón de onda hoy porque me preguntaban mucho cómo te gustan mujeres como te gustan ya falta que yo les dije bueno hay alguien la neta hay alguien o no y ya ya total hasta los mismos expertos ahí dicen le vamos a poner todo lo contrario pero ya después no ya cuando vino por la chica no me respeto todas son bellas todas son bellas chicas pero se supone que te preguntan a ti más o menos que lo que más te gusta pues igualmente pues tú sabes en que va que puede funcionar y que no puede funcionar pues yo ya sabía desde que vi que no podía funcionar pero pues no puede ser que no por lo que yo tengo que sí o sea no puede decir que no pero pero pues ya totalmente pues era lo contrario no yo había dicho delgadita maravillita me ha dicho chaparrita pues era más alta que yo aparte le pusieron unos taconzotes ahí para que se viera más alto o sea entendí que me querían ver como un payasillo no 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 fue algo si dije bueno bien un payaso pues vamos a darles cotorrea ya pues les di cotorrea esa experiencia en el reality show pero está chido la neta en la cuestión así te tratan bien no fue lo que esperaba realmente ni la paga no te pagaron así muy poco cuántos después no vamos mejor no decir a pero pero no no estuvo chido no era lo que tú esperabas no pues no fue como yo esperaba mejor dicho y la morra tampoco sabía qué onda no sabía ninguno nada no fue y si se casaron bueno quién sabe no por la tele quién sabe pero pues ya al final termina ese rollo y cada quien por su lado y todo el rollo creo que todos se divorciaron al final no sé creo que una pareja así quedó al final casada pero yo creo que al batón no le han de verdad lo que pidió y porque nunca subió fotos ni nada no le siguió el rollo pues en las redes porque se supone que tú le podías seguir el rollo en redes y todo pero ya cuando ves el cotorreo dicen nada nada pues no me va a quemar de hockey pero esta faria sí ya no pero si el matrimonio si es real si durante el registro civil o ahora no es ahí en papel y ese rollo quién sabe si como usted a lo mejor y si es casado en cornaval está bien una gran experiencia que te dejó el reality show no volver a hacer no por lo menos ahí no es que está está curado o sea está curado simplemente no creo que no le salió como ellos querían si la verdad que no no tuvo mucho éxito porque realmente o sea si hubieran si hubieran puesto porque no lo vas a mí hubo otro batido también ahí que era un señor ya al pecho gator ya estaba más grande también él decía que le gustan juan citas y todo y bueno pues era una señora muy muy buena onda que muy chida de maya muy bien con ella todos me cayeron bien todos la verdad me lleven con todo pero yo te hablo ya de como de lo que es el reality no quieres que algo te funcione pues tienes que poner lo mejor que tiene por ejemplo a mí tal vez si me hubieran puesto una una chica con realmente con la que yo me sintiera conectado hubiera sido otro rollo pues si tú hubieras quedado casado pero bueno quién sabe no quién sabe en el ante la tele pues que tú sabes que la gente pues es hecho ahora he hecho es como al al adial marcelo fue a darle show y después no les gustó porque empezaron a sacar banderitas y tal pero pues la gente quiere ver quiere ver movimiento nada más que como les digo acá no de funcionó porque yo creo que no supieron hacer las cosas como deberían te pagaban del hotel te pusieron una casa como estaba el rollo o iba si venía no allá te ponían un departamento ya tú te quedabas y obviamente ya te hablaban allá para las grabaciones sabes que mañana te toca grabar y así te la pasaste a gusto esos días entonces algunos es porque se supone que los viáticos pues también iban allá de parte de de parte de y a ocasiones que no pues te tocó te tocaba poner a ti si te esperas otras cosas pues como ya como esta televisora grande pues ya esperas otras cosas y pues no fue tan chido como como esperaban la experiencia que lo que sí porque me sirvió que más gente me conoció me ubica ya sea por ya perdí a pecharme carrilla no te aumentaron seguidores de bien tipo ya menciona tus redes sociales y pero fíjate que sólo en instagram fue lo único que me subió al instagram y poquito no no fue no fue como te digo no fue algo así y boom pues por lo menos ya te conocí un poquito más de gente si ya por lo menos como que siento que la gente que veía ese programa era gente que ve tele o sea hay a gente adulta porque yo sí me encontrado ya señora como que ya de lo que todos se creen pues sí si es que me dicen ay sigue casado y acá ya desde gente adulto mayor pues como que son los que ven la tele si te pregunto si me digo era un show ya no quiero romperle el corazón pero era un show y aparte pues si vieron el programa pues o sea si ya viste un capítulo de los todos para que te des cuenta que al final en el programa terminamos divorciados no está bien que bueno que experiencia que vivió la de antonio se asuenta tal vez hiciera otro reality pero diferente otra otra cosa diferente una casa de los famosos una casa de los famosos tal vez un estatlón me preparara unos tres meses antes cuatro un boom boom cosas así pues pero ya algo así de amor no hombre de ganar con esa experiencia que me ayudó no 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 si la neta me imagino que fue algo desagradable pero no lo disfruté pues no 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 se no se vio muy se vio muy actuado pues este forzado y volviendo a falta que estamos regresando ya a nuestro a nuestro destino aprovechando el tiempo retomando lo de creación de contenido este que te sigue mucha raza cuando te sentiste cuando te pidieron tu primera foto como fue tu primera foto de Antonio se asuenta una foto se siente bien chilo la neta hasta la fecha siento chido cuando cuando la gente se me acerque me dicen oye eres antonio antonio yo te sigo hay gente que fíjate me ha tocado que te ve tú dices que hace vídeos pero pero y me en otro nombre no oiga como cree ve a mí el gobierno estético y acá le inventó el show no y si se acuerda quién soy le damos bromeando pues ahí está sube tan de ls mero ella no pero siempre ya me tomo la foto con la raza y se siente bien chido que va por la es raro que un día vaya por el malecón y no haya gente que me diga esto es antonio y que una foto y todos todos los días ya pero tu primera la recuerdos ya no recuerdo no la primera fue la pulmonía la pulmonía fueron fueron seguidores fueron que ellos me contactaron de eeuu y me dijeron que queremos ir a mazatán pero queremos ir contigo ya llegué por ellos al hotel no parece que fue en el palm resort y ya no puede volar cuando llegas una foto primero y una fotito y todo el pulmonero anda subiendo la banqueta ya después de eso creo que fue en así gente que en la calle pues fue en la playa fue en la playa después de que ya empecé a subir vídeos yo a la playa fue cuando hicieron virales y ya gente que me reconocía en la playa desde que iniciaste cuánto tiempo pasó para que eso sucediera como unos cinco meses pero fíjate que no lo que lo que te digo la pulmonía fue como al mes o sea de que comencé bueno empecé a subir vídeos y como 15 días después de que empecé a subir vídeos empecé a subir lo del karaoke y como 15 días después fue lo de la pulmón lo de la pulmón de carabocca que la gente vino ya como al mes con mes mes y medio funcionó de volantos y rápido pero como te digo en ese entonces no había tanta raza no es como ahorita que sale un nuevo y empieza a hacer vídeos pues ya está más difícil porque si buscan mazatlán pues te van a salir muchos creadores de contenidos salgo yo te sale el mazatleco te sale el axel te sale las paseadas del danny entre otros pues que hacen que hacen contenido y es más difícil el montón de creadores de que hemos tenido aquí a varios arriba a ver los siguientes quienes son los comentarios hay que comenten la raza comenten a quien quieren ver a quien quieren ver han puesto mucho que me enfocado más en los de youtube pero me enfocaron también los creadores de face en pego hay muchos y no ya que hacen bromas hay un montón ya por ahí ya me voy a meter a la broma yo también porque veo que le están pegando no sabía que había tanto creador mazatlánico pero hay un montón hay muchos que son más exclusivos de facebook que de youtube también vamos a invitar a los a la raza de el facebook del facebook de preguntar lo de la foto que yo recuerdo bien mi primera foto me la pidieron en el oro ni siquiera me imaginaba yo que en el oro se llama si no es un pueblo mágico en el estado de méxico estaba yo viajando pero ya estábamos grabando y un señor me tocó la ventana el vídeo más viral es viajando desde aquí al salto urán ese vídeo llegó a lleva ahorita tres millones y tres millones casi cuatro millones la fuerte la fuertecillo y me tocó la ventana y su madre no me van a saltar aquí no soy tu seguidor no me voy a arreglar una foto se me quedó mucho la esa es la primera foto que me pidieron me imaginaba yo que también tenías una así que la primera foto y hasta te asustaste y que van a hacer esta raza pero fue por alguien que te contactó para que ya lo conocía y ya los demás fue en la playa y como andaba en el rollo la playa ya no es que además se vio normal pues el malecón quedando por todos lados y la fotito empezó a hacer algo bien bien normal chido pero se pero se siente chido que te vean y que te pidan la foto a veces que si va grabando y ya le dice un poquito para acabar porque obviamente va sacando la toma y pues te tiene que quedar pues la gente ya obviamente acabas y al divas tu comida favorito el marisco marisco agua chile el agua chile a mí me gusta más del marisco crudo o sea no crudo obviamente cocido con limón por último un amigo y curtido el camarón el pulpo el callo el ostión la almeja la pata de mula todo la neta todo el caracol pero les digo yo soy más de la cocina fría marisco si el marisco frío el pollo tal me gusta pero primero marisco yo así como atún todos los días yo soy feliz aparte que tiene mucha proteína raza coman bien aliméntense bien el fin entonces yo lo que casi no como es carne fíjate la carne no me gusta la carne roja la de puerco menos te puedo comer así rara vez un pedacito y no más pero pero no casi no me gusta la carne roja no me gusta casi ya tenemos quien sabe cuánto tiempo grabando ya vamos aquí en la recta final ya no más para despedirnos así que algo pendiente pues otro capítulo grabaremos ahí sacamos otra comenten ahí raza comenten raza que les gustaría saber más de antonio sazueta ya vimos pues que era un niño travieso bueno no travieso sino hiperactivo que le gusta mucho el deporte hasta la fecha ha empezado pues a crear contenido aquí de mazatlán músico estuvo en reality shows fue el príncipe del carnaval o fue no sé cómo decirlo fue el 2023 participó aquí bueno una gran historia del antonio sazueta creador de contenido mazateleco vayan a su canal menciona nuevamente la red social si ahí en youtube me pueden encontrar como antonio sazueta en instagram antonio sazueta mzt en facebook la fanpage antonio sazueta y en tick tock antonio sazueta masa pero yo también que aprovechando porque la publicidad para que veo que vendes camisa de mercancía y todo ese rollo así tengo unas playeras ahí que dice derecho principal el carnaval 2023 que pues ahorita el luis me agarró de aquí arriba para abajo no alcanza a traer el principal carnaval 2023 para traerse mazatlán de hecho y se meten a mis redes ahí la van a ver a la estamos vendiendo así que si les interesa me pueden mandar un mensajito por instagram o por facebook la diferencia que yo no la no la vendo en un lugar ni nada no a mí me contactan obviamente ya me la pagan con anticipación porque a mí ha pasado que me me dicen traeme dos playeras aquí y nunca sale nadie bromas pues tú sabes que la broma y pues me gustan las cosas serias ya que quedamos o sea la pagan y ya me dicen el día la hora el lugar y yo voy y se las entrego en persona y nos tomamos la foto o sea no es como que van a ir a comprar un lugar y hay no bien antonio no yo yo voy y se las entrego la única manera no hay otra venta física aquí en mazatlán sí y yo voy y se las entrego es para que sepan raza que quieren comprar una camisa y antonio antonio sazueta igual si quieren reservar en el catamarán con banda ahorita estamos promocionando machine el catamarán con banda obviamente para venir a mazatlán y pues no pasearte en un catamarán por las costas de mazatlán ver todo mazatlán desde el mar y con banda en vivo y barra libre cerveza y bebidas cerveza pacífico en bote raza bote la pacífico clara y la pacífico la hay ahí también cualquier cosita si les interesa reservar aquí conmigo con confianza y también les doy ese plus que cuando yo les ayudo con la reservación yo voy y los conozco en persona se suben al barco a veces me subo a grabar con ustedes o a veces voy me tomo la foto si ustedes quieren si no pues nada más voy los conozco los saludos les suben y se la van a pasar bien chido ya está ahí está la publicidad al catamás se llama no catamás banda más ahí por si quieren conocer antonio sazueta una camisita cómprenle o reservan ahí en el catamás bueno muchachos pues esto ha sido todo espero que les haya gustado este nuevo capítulo cualquier cosa cualquier comentario pues ahí pónganlo en los comentarios que quieran saber de mi compa sazueta nos despedimos muchachos no olviden suscribirse darle like bueno antes de que activen la campanita realmente muchas gracias antes de pedir gracias a ti gracias por estar aquí y por animarte en la verdad es que aprecio bastante que hayas te hayas animado a subir de aquí a bordo del rayo joaquín nuevamente te digo entonces nos despedimos ahora sí no olviden suscribirse darle like nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima